¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda amigos youtuberos? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados Minuto a minuto, esta es una noticia bastante rápida para avisarles, como ya leyeron en el título del video Esto es lo que pasará el día de mañana, miércoles 13 de mayo del 2020 en México Esto es lo que va a anunciar nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador En donde en la conferencia del día de hoy, martes 12 de mayo, aclaró que mañana anuncia plan de regreso a la nueva normalidad Nuestro presidente comunicó que alrededor de 400 municipios están completamente limpios del virus que está atacando todo el mundo Afirmó que con esta situación cambió la realidad, es otra y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos Otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos, pero ya vamos a regresar a la nueva normalidad Afirmó que afortunadamente en las comunidades indígenas el virus no afectó tanto Resaltó que la mayoría de los ayuntamientos donde no se registraron casos pertenecen a Oaxaca La Sierra Juárez en particular, está prácticamente limpia de contagios La pandemia es ofensiva, dijo, pero nosotros estamos muy pendientes de guardia para actuar pronto Mañana vamos a dar a conocer el plan de regreso a la nueva normalidad Se van a exponer sobre cuántos municipios están sin contagio, cuáles son los que están más afectados Y a partir de esto se va haciendo una propuesta para el regreso a la nueva normalidad Así que si ustedes, amigos youtuberos mexicanos, están preocupados de cuándo va a terminar esta cuarentena Cuando vamos a regresar a la normalidad El día de mañana vamos a escuchar información muy importante Así que les recomiendo que la vean, vean la conferencia de nuestro presidente Para que sepan cuáles van a ser los siguientes cambios que vienen en nuestro país Y esperemos que muy pronto estemos de vuelta a la normalidad Pero sobre todo, si es seguro, volver a regresar a labores cotidianas estaría perfecto Pero si ellos consideran que aún hay cierto riesgo Lo mejor será seguir quedándonos en casa por varias semanas más Díganme qué opinan de esto en los comentarios Quiero leer sus opiniones Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan las noticias minuto a minuto Mr. Tendencias se despide ¡Gracias!